Muy bien, bueno, vamos a seguir con el tema de circuitos, pero el cambio importante que vamos a hacer ahora, por ejemplo en el mismo circuito que vimos la clase anterior, que era el RLC serie, vamos a cambiar la fuente de alimentación de ese circuito, y en lugar de colocar allí una batería con FEN constante, vamos a colocar una fuente de voltaje alterno, es decir un voltaje que varía del tiempo, como habíamos visto una forma posible de producir un voltaje así, era con una espira en rotación en presencia de un campo magnético uniforme, que por la ley de inducción de Faraday vimos que eso generaba una FEM que oscilaba sinusoidalmente en el tiempo. Entonces dentro de los voltajes variables en el tiempo vamos a considerar en particular ese tipo de voltajes que su dependencia en el tiempo, estado por una función sinusoidal o cosenoidal, es lo mismo a diferencia de una fase, es decir vamos a decir que la FEM es una cantidad, un voltaje que depende del tiempo dado por una cierta amplitud epsilon 0, coseno de una fase que tiene una parte dependiente del tiempo, que es esta que con omega T, donde es la frecuencia de esa función trigonométrica, es algo que nos canta también cada cuánto se repite, o el periodo, que es 2 pi sobre omega, y phi sub epsilon es una fase inicial que tiene que ver con el valor de la FEM que está en T igual a 0, con eso uno puede relacionar el valor de esta fase inicial. Entonces, epsilon 0, omega y phi sub epsilon van a ser constantes, la dependencia temporal está dada por este término que está acá dentro. Bien, bueno, entonces lo que cambia en la ecuación del circuito es que del lado izquierdo, donde teníamos la FEM constante, ahora tenemos una FEM variable, el lado derecho queda igual que lo que estaba antes, la caída en la resistencia sabemos que es R por la corriente, la caída en la inductancia sabemos que es L por la derivada temporal de la corriente, y la diferencia de potencial en el capacitor sabemos que es la carga dividido la capacidad. La corriente y la carga en alguna de las placas de este capacitor están relacionadas porque la corriente es la derivada temporal de la carga. Si usamos esa relación y la reemplazamos en la ecuación diferencial, la corriente nos queda entonces la derivada de la carga, la derivada de la corriente va a ser la derivada segunda de la carga, y la carga la dejamos como una carga. La carga es una función del tiempo que satisface esta ecuación diferencial ordinaria. Bien, como hicimos antes, lo que vamos a plantear es una solución particular y una solución del homogéneo. Pero acá ya viene el primer cambio, y es que no vamos a poder encontrar una solución particular que sea constante, como habíamos visto en los casos anteriores. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, es por ejemplo fácil verlo, si uno dijese que la solución particular puede ser constante, sus derivadas en el tiempo serían cero, estos dos términos irían de q a de t, de segunda de q a de t, y nos quedaría q particular igual a epsilon por c, como habíamos obtenido antes en algún tipo de circuito, en este tipo de circuito. El problema es que epsilon no es constante, o sea que ahí me queda una contradicción, porque me quedaría q particular igual a c por epsilon de t, o sea que q particular depende del tiempo. Bien, y si depende del tiempo, entonces está mal que sus derivadas se anulen, y entonces eso no funciona, hay una inconsistencia. Bueno, mirando de todas formas esto que acabo de decir, uno se da cuenta que si quiere encontrar una solución particular, y lo más plausible es que proponga algo que varíe en el tiempo, también en forma sinusoidal, o cosenoidal, porque sabemos que las derivadas temporales de una función trigonométrica nos dan otra función trigonométrica. La derivada del seno nos da el coseno, la derivada del coseno nos da menos el seno, pero sabemos que la diferencia entre el coseno y el seno es una fase nada más. Pero uno podría llegar a pensar, y eso es lo que vamos a hacer, que la solución particular que vamos a proponer sea una solución que varíe en el tiempo sinusoidalmente, y con la misma frecuencia omega que la FEM forzante. Es decir, esta FEM que está forzando, me va a generar una solución, en este caso para la carga, y también en consecuencia para la corriente, que también oscila en el tiempo con la misma frecuencia. Bien, bueno, y queda después la parte del homogéneo. Bueno, la parte del homogéneo lo planteamos igualando a cero esta ecuación diferencial, es decir, cero igual a todas, al lado derecho. Ahora, esa parte es lo mismo que habíamos hecho antes en el caso de la pila de la FEM constante. La parte del homogéneo queda idéntica, porque como esto vale cero, nos da lo mismo. Y para esa parte, se plantea todo lo mismo que uno hizo antes, en el caso del circuito RLC, habíamos visto que podría ser una solución amortiguada, o subamortiguada, o un caso crítico. En cualquiera de esos casos, lo que habíamos encontrado era que si el circuito era resistivo, y sabemos que ningún circuito tiene resistencia nula, o sea, todos tienen por lo menos alguna resistencia, esa solución a tiempos largos se planchaba, es decir, terminaba dando cero. Bueno, entonces, la solución del homogéneo sería la parte transitoria de esta ecuación, pero ahora lo que pasa es que como tenemos esta pila que está variando en el tiempo, no nos va a interesar tanto esa solución del homogéneo, porque lo que vamos a suponer es que esperamos un tiempo largo, y después de un rato esa solución del homogéneo es el transitorio, se fue, y entonces solo nos queda la solución particular. Entonces, si bien existe la solución del homogéneo, y también hay que ajustarla con las condiciones iniciales, no nos vamos a interesar por esa parte de la solución, porque lo que queremos es la solución para todo tiempo, y en particular, o sea, lo que decimos es que esperamos un tiempo que sea más grande que el tiempo característico. Sabemos además, en la práctica, que la mayoría de las veces es un tiempo corto, no sé cómo. Entonces, bueno, eso que estoy diciendo es lo que está escrito acá. La solución del homogéneo nos va a dar la parte transitoria, que es lo que vimos antes, pero que ahora no nos interesa obtener, porque lo que buscamos es la solución a tiempos más grandes, y que ya sabemos que no va a ser constante, como lo que dijimos antes. Bien, entonces lo que vamos a prestar la atención ahora es a esta solución particular, que como dije recién, lo que vamos a proponer es que sea de la forma también trigonométrica, consistente con la FEM que estamos colocando en ese circuito, que también es una función trigonométrica, oscilante en el tiempo. Entonces, vamos a plantear, por ejemplo, en este circuito, para la carga en función del tiempo, que es la solución particular, algo que tenga una cierta amplitud, Q0, por un coseno de omega t más una fase FI sub Q, vamos a permitir que esta fase sea alguna cantidad a obtener, lo mismo que la Q0. O sea, lo que va a pasar a ser una incógnita del problema es los valores que tenga esta fase FI sub Q y la amplitud Q0. Y lo mismo va a pasar con la corriente que se obtiene derivando esto, va a tener una cierta amplitud de esa corriente y una fase. si uno en el circuito lo plantea en términos de la corriente en términos de la carga, también necesitar, si quiere resolver el circuito, consiste en obtener los valores de esas constantes. ¿Correcto? La frecuencia se supone que es algo que está dado y está dado por la FEM que coloqué acá. Es una FEM con una frecuencia fija que por ahora no estoy considerando variada. ¿Bien? Bueno, o sea, la parte física, si quieren, del problema un poco que terminó ahí. Lo que sigue ahora es técnicas y algo de matemática para poder plantear y resolver este tipo de circuitos. Bueno, y entonces vinculado con este tratamiento matemático lo que vamos a hacer es trabajar con funciones complejas por una cuestión meramente de conveniencia práctica que consiste en lo siguiente. Bueno, déjenme primero decir a qué me refiero con que vamos a trabajar con funciones complejas. Bueno, lo que vamos a decir es que empezando por ejemplo por la FEM y después vamos a hacer lo mismo con todas las otras cantidades variables en el tiempo como la carga o la corriente pero empecemos con la FEM habíamos dicho que si teníamos una FEM que era oscilante en el tiempo como un coseno. Bueno, esto lo vamos a pensar como la parte real de una función compleja que es una exponencial compleja cuyo argumento es la fase esta omega t más phi sub epsilon y epsilon que era la amplitud y esto sabemos que esta función trigonométrica compleja e a la j omega t más phi donde j es el número imaginario que ustedes llamaban i en mate 3 o mate 4 es para nosotros vamos a usar j para no confundirnos con la corriente y lo que decimos es que este número complejo j al cuadrado o este el imaginario puro j al cuadrado da menos 1 y está bien que entonces si escribo en la exponencial esta compleja sabemos que es el coseno del argumento más j el imaginario por el seno del argumento si esta es una función compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria su parte real es exactamente este coseno que escribimos acá bien voy a hacer un paso más voy a juntar todo lo que no dependa del tiempo es decir el epsilon 0 y el e a la j phi sub epsilon si ustedes saben que la exponencial tiene esta conveniente propiedad que se factoriza cuando uno tiene una suma acá arriba entonces esto lo puedo escribir como e a la j omega t por e a la j phi sub epsilon junto el epsilon 0 con e a la j phi sub epsilon y a eso lo llamo epsilon a secas y dejo el e a la j omega t también donde epsilon entonces aquí está escrito es epsilon 0 e a la j phi sub epsilon este es un número complejo si es un número que pertenece a los complejos esta es la anotación del espacio complejo que ustedes conocen de matemática que es un es un número digo es un un número complejo que no tiene dependencia temporal si eso se ve o sea junté todo lo que no tenía la parte de dependencia temporal en este epsilon dejé la dependencia temporal en el e a la j omega t bien bueno acá hay un recordatorio esto de que e a la j alfa donde alfa es el argumento de esta ponencial compleja es el coseno de alfa más j seno de alfa o sea e a la j alfa es un número complejo cuya parte real es el coseno y cuya parte imaginaria es el seno entonces este número que está escrito acá es un número complejo esto es consistente con esto donde e a la j fi e va a ser el coseno de fi sub más j por el seno de fi sub en este caso la parte real de este epsilon va a ser epsilon 0 por el coseno de fi sub y la parte imaginaria va a ser epsilon 0 por el seno de fi sub bueno una propiedad que tiene esta ponencial compleja como todos saben creo que ahora después lo voy a volver a decir a escribir en la otra página es que su módulo da siempre 1 pero ahora ahora lo vemos eso lo dije ahora porque me vivo así de pronto bueno otra cosa que no sé si alguna vez vieron relacionado con estas exponenciales complejas es esta identidad divertida que dice que e a la j pi más 1 es igual a 0 porque e a la j pi es el coseno de pi que es menos 1 más j seno de pi que es 0 o sea que esto es menos 1 más 1 da 0 y lo que tiene esto de divertido si quieren que acá están los 5 números más famosos de la matemática e j j pi 1 y 0 bien bueno se ve que hermosa ecuación dice bueno capaz que algunos no lo conocían bien volviendo a esto entonces vamos a darle unos nombres digamos lo que dijimos es que la fem variable en el tiempo en forma cosenoidal o sinusoidal la escribimos como una parte la parte real de este número complejo de esta función compleja entonces epsilon de t lo vamos a llamar el valor instantáneo de la fem es lo que me dice cuánto vale en cada instante de tiempo la fem que sabemos que es una función variable es decir es una función que oscila en el tiempo con una cierta frecuencia la cantidad de esta epsilon a secas dependiendo de t es este número complejo epsilon 0 lo vamos a llamar la amplitud compleja de la fem que era claro que es un número complejo como dijimos antes el epsilon 0 que es el módulo de epsilon y ahora si veamos esto del módulo el módulo de un número complejo como ustedes saben es tomar la parte real elevada al cuadrado sumando la parte imaginaria al cuadrado y sacar raíz ese módulo de un número complejo si yo tengo una exponencial compleja el módulo de la exponencial compleja siguiendo esa receta sería la parte real al cuadrado coseno al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado seno al cuadrado eso me da siempre 1 si es el mismo argumento así que el módulo de E a la J alfa o de alfa cualquier cosa vale siempre 1 por lo tanto el módulo de este epsilon queda el módulo de epsilon 0 por el módulo de E a la J phi sub o sea epsilon 0 y a eso lo vamos a llamar la amplitud real o valor pico de la FEM ¿por qué lo llamo valor pico? bueno porque coincide con el valor que tiene esta FEM los valores máximos o el valor de los picos cada vez que está oscilando en el tiempo este epsilon 0 coincide con esa amplitud y phi sub epsilon que lo que ya lo habíamos nombrado antes es lo que se llama la fase inicial de la FEM si ustedes saben de F2 que fase se llama todo el argumento del coseno del seno o de la potencial compleja si el argumento este que es omega t más phi sub b lo valió un t igual a 0 me queda la fase inicial phi sub epsilon que esta phi sub epsilon coincide con lo que sería el ángulo que forma un número complejo respecto al eje real ¿si? para eso viene bien este dibujo de refresco de lo que uno puede hacer con los números complejos si yo tengo este número complejo epsilon puedo pensar que tiene una parte real y una parte imaginaria porque es un número complejo su parte real como dijimos es epsilon 0 coseno de phi sub b y su parte imaginaria es epsilon 0 seno de phi sub b eso lo que significa es que la parte real sería la proyección de este vector en el espacio complejo que puedo llamar epsilon ¿si? la proyección me da el coseno de phi sub b por epsilon que 0 sería el largo de este vector y lo mismo la parte imaginaria es la proyección de este epsilon en el eje vertical y phi sub b entonces es el ángulo que forma este vector en el espacio complejo respecto al eje real y por eso entonces otra forma de llamar o de nombrar a este phi sub epsilon es decir que es el argumento este arc significa el argumento o el ángulo de el número complejo epsilon que aquí está representado gráficamente ¿bien? bueno acá está escrito de nuevo eso que dije antes fíjense que si yo quiero obtener la FEM lo que tengo que hacer con el épsilon con la amplitud compleja de la FEM es multiplicarla por el factor E a la J omega T para que me vuelva a quedar todo completo lo que tengo acá adentro bueno a esa cantidad épsilon por E a la J omega T voy a llamarla la FEM compleja y la FEM real es la parte real de esa FEM compleja bien bueno E a la J omega T que también es un número complejo que entonces su representación en el gráfico complejo es esta omega T que es el argumento de este número complejo es el ángulo y lo que uno puede ver bueno es que ese ángulo va a ir variando a medida que avance el tiempo y lo que va a darme es que este vectorcito va a ir rotando en una circunferencia cuyo radio es 1 ¿por qué es 1 el radio de esta circunferencia? bueno porque el módulo de E a la J omega T como acá está escrito vale siempre 1 ¿no? porque es el coseno cuadrado más el seno cuadrado del mismo argumento entonces este E a la J omega T lo que me da es un vectorcito en un espacio complejo de módulo 1 y que va rotando a medida que avanza el tiempo a eso se lo llama FASOR bien bueno entonces como dije a la FEMESTA lo que le dimos fue definimos cosas ¿no? definimos estas funciones esta función compleja este número complejo que tiene que ver con la amplitud compleja de la FEM así lo definimos y la FEM está dada por esta parte real bueno lo mismo vamos a hacer con la carga y la corriente como sabemos o propusimos ¿sí? esto estaba escrito acá arriba que la carga también va a ser una función sinusoidal o cosenoidal en este caso y lo mismo va a pasar con la corriente que es la derivada la derivada de esto va a dar un seno que lo puedo reescribir como un coseno cambiando la fase bueno entonces tanto la carga como la corriente la vamos a escribir como la parte real de una función compleja escrita de esta forma en este caso para la carga vamos a hablar de una amplitud Q0 la exponencial compleja es E a la J omega T más FI sub Q FI sub Q sería la fase de la carga juntando todo lo que tenga que ver todo lo que no tenga que ver con el tiempo armamos este número complejo Q mayúscula que es Q0 E a la J FI sub Q ¿sí? que es un número que pertenece a los complejos y entonces la carga la escribimos como la parte real de este Q complejo por el fasor E a la J omega T lo mismo la corriente la vamos a escribir como la parte real de una amplitud I0 E a la J omega T más FI sub I y eso lo escribo como la parte real de un número complejo I mayúscula I mayúscula es la amplitud I0 por E a la J FI sub I donde FI sub I es la fase de la corriente que además lo que sabemos es que como la corriente está relacionada con la carga siendo su derivada entonces eso implica una relación entre esta I mayúscula y esta Q mayúscula eso es fácil de darse cuenta porque si uno deriva Q acá respecto al tiempo lo que hace es bajarle un J omega T la dependencia temporal está metida en este omega T y esto lo que me hace es bajar un J omega T adelante de esto y lo que me queda entonces es que ese J omega T ese factor es la diferencia que puedo asociarle a estos dos I mayúscula y Q mayúscula perdón J omega T no J omega entonces agrego este J omega de factor en este caso a la Q esta mayúscula y me queda que la I mayúscula estará cerrada con la Q mayúscula por J omega por Q mayúscula bueno un comentario como ven todas estas funciones que estamos planteando todas las planteamos con la misma frecuencia eso sale de esta propuesta que hicimos acá que es lo que nos permite o que nos permitiría poder satisfacer esta ecuación diferencial eso en el fondo tiene que ver con una propiedad matemática muy importante que tiene que ver con la serie de Fourier que establece que las funciones trigonométricas son una base del espacio de funciones no quiero ir demasiado a algo informal que tampoco lo voy a poder justificar todo bien pero viene por ahí el planteo de que la función solución en este caso la solución particular sea una función trigonométrica con la misma frecuencia la libertad de la solución está puesta en su amplitud y en su fase que como ven es lo que está contenido en estos números complejos Q mayúscula o I mayúscula si trabajo después en términos de la corriente es decir omega que es un dato no entra digamos en juego en la búsqueda de la solución ni tampoco entra el tiempo y ahora vamos a ver cómo digamos con esta técnica nos lo sacamos de encima si acá me dice Gastón que en F2 se usa un montón que son lineamente independientes si pero es un poquito más lo que yo dije yo hablé de que atrás de esto de que uno tenga que plantear una misma función trigonométrica para satisfacer una ecuación donde el del lado izquierdo ya tenga una función trigonométrica y que las dos tengan que tener la misma frecuencia es porque cualquier función en periódica digamos en un intervalo de tiempo del espacio se puede escribir como la suma de funciones de frecuencias que también lo vieron en F2 me parece cuando ven las soluciones de una cuerda y como bueno hacer todo el tema como me refiero más bien serie de Fourier no tanto que el coseno y el seno sea linea independiente pero sí tiene que ver por eso bueno lo van a ver en varias partes de la carrera eso es y Fourier es algo con una fuerza muy muy grande y a mi entender con una cosa conceptual muy fuerte pero bueno no me quiero ir por las ramas porque me copo con eso una cuestión que es interesante es aplicaba eso a meteorología bueno eso lo voy a contar en otra materia no en esta no bueno porque como dije esta clase tengo que meterle pata bien bueno entonces retomando a esto bueno acá se ve un poco por qué uno plantea estas exponenciales complejas o estas funciones complejas que se aparecería que uno se está complicando porque estaba trabajando en el espacio real y ahora se fue a un espacio complejo quizás un poco más complejo pero la ventaja que tiene esto es que las exponenciales complejas justamente como acá se está mostrando tienen la propiedad que al derivar en el tiempo me da múltiplos de la misma función y entonces matemáticamente después resulta más cómodo trabajar con esas con esa propiedad porque lo que me va a permitir es la ecuación diferencial que yo tenía que resolver transformarla en una ecuación en donde vuelo en tiempo digamos de alguna forma desaparece el tiempo y me queda una ecuación algebraica y el circuito pasa a ser o a tener que ser atacado de la misma forma que lo hacíamos antes con los circuitos de corriente continua sin embargo estoy resolviendo un problema que es de corriente alterna la dependencia temporal digamos la voy a agregar después una vez que obtuve la solución lo que es encontrar estas amplitudes complejas esta I mayúscula o esta Q mayúscula o sea los valores de I0 y FI sub I si quieren los voy a sacar primero los voy a sacar todos de una resolviendo para las variables complejas y después si quiero obtener la dependencia en el tiempo lo que hago es multiplicar por E a la J omega T y tomo la parte real bueno otra otra cuestión que está metida así es que las ecuaciones son lineales entonces como las ecuaciones son lineales y uno plantea una propuesta de solución que es la parte real de una exponencial compleja la linealidad de las ecuaciones me permite plantear directamente la solución compleja como una posible solución y lo que en realidad uno siempre puede obtener son dos soluciones para la misma ecuación digamos no es que sean distintas sino que van a diferir en una fase en el fondo pero tanto la parte real como la parte imaginaria son una solución bueno después me voy a quedar con la parte real acá Marcos me pregunta ¿por qué huele al tiempo? no no dije porque dije que va a pasar eso y ahora vamos a ver un ejemplo yo voy a explicar esto a través de un ejemplo pero la cuestión es bastante general como uno puede intuir de este ejemplo va a pasar siempre algo de este estilo justamente esto tiene que ver con esta propiedad piola de las exponenciales complejas que sus derivadas temporales y la dependencia temporal estará toda por este factor es un múltiplo de la función misma y entonces como me quedo un múltiplo de la función misma me va a quedar este de la j omega t de los dos lados de la ecuación y después lo cancelo y ahí eso es lo que demuestra que huele al tiempo bueno veámoslo entonces volvamos a la ecuación diferencial que era esta yo la tenía escrita en términos de la carga ahora lo que voy a hacer es escribirla en términos de la corriente para eso lo que voy a hacer es derivar esta ecuación respecto al tiempo entonces si derigo respecto al tiempo me queda de epsilon a de t r por de i a de t más l por la derivada segunda de i a de t más la derivada de la carga respecto al tiempo es i y sobre c sigue siendo una ecuación de segundo orden pero ahora planteada en términos de la corriente donde del lado izquierdo me queda la derivada de e epsilon respecto al tiempo nada si epsilon y t era un coseno esta derivada va a ser un seno pero la matemática es totalmente la misma pero es preferible plantearla así en términos de la corriente porque básicamente lo que uno siempre quiere encontrar en un circuito es la corriente bueno si reemplazamos ahora entonces por las funciones complejas y planteamos que epsilon de t es la parte real de una exponencial compleja como dije antes como la ecuación es lineal puedo plantear directamente la función compleja como una posible solución y separo después la parte real y la parte imaginaria y me quedo con la parte real bueno planteando la función compleja como una posible solución de esto epsilon de t entonces lo reemplazo por ese epsilon cero que era j phi sub por e a la j omega t esto que está escrito acá esto que estoy marcando con el con el puntero era lo que habíamos propuesto para epsilon de t en realidad epsilon de t como dijimos era la parte real de eso bueno la función compleja antes de tomar la parte real es esto que están marcando acá su derivada la derivada de esto respecto al tiempo es bajar un j omega que acá ya está puesto entonces lo que escribía acá es de epsilon de t planteando como posible epsilon de t a esta función compleja su derivada entonces es j omega por esa función bueno y sigo del otro lado lo que tengo es r por de y de t para y voy a plantear como vimos antes esto y cero porque a la j omega t más phi sub bien la derivada de eso respecto al tiempo lo que me hace es también bajar un j omega y me tira entonces j omega por esa función además esto está muy ligado por r porque esto es ese factor que estaba ahí en la cocción bueno después tengo l por la derivada segunda de la corriente respecto al tiempo derivar dos veces una función compleja lo que me hace es bajar otro j omega y entonces lo que me queda es j omega al cuadrado o j al cuadrado omega al cuadrado si lo escribo así lo dejo así escrito y esta es la función de nuevo si y el tercer término es la corriente dividido la capacidad directamente lo escribo como eso bueno fíjense entonces acá viene eso de que el tiempo vuela o que lo elimino vuela de que se va pasa rápido sino que lo puedo cancelar que es lo que hago bueno cancelo esta era la j omega t que me aparece en todas partes que por ejemplo acá del lado derecho la puedo sacar de factor común y me aparece también del lado izquierdo lo tacho de ambos lados y entonces me quedo una ecuación en donde quedó eliminado el tiempo y quedó una ecuación del tipo algebraico es decir una ecuación algebraica en números complejos porque todos estos son números complejos me queda esto escrito acá que lo que ahora voy a hacer es usar los nombres que tenía antes al epsilon cero era la j fi sub lo llamé epsilon la amplitud compleja al i cero era la j fi sub lo llamé i mayúscula la corriente compleja que vuelve a aparecer acá y que vuelve a aparecer acá también bien esta corriente compleja i mayúscula me aparece multiplicado entonces acá por r j omega acá me aparece multiplicado por l j cuadrado omega cuadrado y acá me aparece multiplicado por 1 sobre c bueno hay un j acá que está de este lado que también lo puedo cancelar cancelo el j acá lo que hago es pasar dividiendo este j mejor dicho y paso dividiendo también el omega entonces de este lado me queda epsilon igual a r por i el j omega de este se me cancela el j cuadrado omega cuadrado con el j omega dividiendo me queda j omega el i y el j omega dividiendo lo escribo como eso 1 j omega por c y finalmente lo que hago es sacar el factor común y no es circular y escribo todo este factor acá complejo por i igual a epsilon bueno a todo esto que tengo acá entre paréntesis que tiene con haber sacado el factor común y la corriente lo voy a llamar z donde z es la suma de la resistencia r j omega l más 1 sobre j omega c y esta z tiene un nombre se lo llama la impedancia en este caso para este circuito esta cantidad z la obtuvimos para este caso particular de este circuito que es el rlc y tiene esta forma para este circuito bueno fíjense entonces que esta ecuación que yo a la cual llegué me dice que epsilon es igual a z por i el epsilon es un dato ¿no? ¿por qué es un dato? porque yo conozco cuánto vale la amplitud de la fem que me dieron y cuánto vale su fase y entonces su fase inicial entonces el epsilon es un dato el z también es un dato porque depende de los valores que tenga el circuito r l c son las cantidades que normalmente me dan en un circuito y omega es la frecuencia de la fem que también la voy a considerar un dato entonces z todo eso es un dato entonces epsilon es dato z es dato de ahí despejo i que no era un dato i tenía que ver con la i cero y la fi sub i es una ecuación compleja estas números complejos que me va a permitir obtener obtener i como número complejo y de ahí voy a sacar tanto su parte real como su parte imaginaria o lo mismo o va a ser es equivalente sacar su módulo y su fase y ahí ya está se reconstruyó completamente la solución si eso se ve que la resolución del problema entonces consiste en resolver una ecuación algebraica que en este caso simplemente decir que i es epsilon sobre z acá me dice me hace acordar a cuando obteníamos la relación de dispersión de la ecuación de ondas la esperanza tiene la misma utilidad si hace acordar a eso porque uno hace algo parecido pero no es no es lo mismo no sé si hay alguna analogía entre eso si es cierto que la que la impedancia de alguna forma introduce un desfasaje pero no seguro que acá no estamos hablando de nada que tenga que ver con dispersión porque porque lo de dispersión la relación de dispersión tenía que ver con la presencia de muchas frecuencias ¿no? esto que hablamos antes de Fourier cuando uno tiene muchas frecuencias después la respuesta de un sistema me la da esa relación de dispersión que tiene que ver con las ondas que soporta ese sistema o las ondas que ese sistema físico permite o avala acá la impedancia no modifica las frecuencias ni nada la frecuencia es única la pongo yo con la fe pero lo que sí va a ser la impedancia ahora lo vamos a ver es cambiar de alguna forma la fase o desfasar la solución la corriente en este caso respecto de la fem ¿sí? o sea la fem tiene una fase y la corriente puede estar desfasada o sea lo que estamos diciendo es que la corriente tiene la misma frecuencia es una función periódica que también tiene que tiene los mismos tipos de oscilaciones en el tiempo pero su pico puede estar desfasado del pico de la fem ¿sí? o sea como que hay un retraso lo cual es esperable ¿no? porque como hay una inundancia ahí presente o un capacitor también esas dos cosas como ahora vamos a ver de hecho la matemática nos va a decantar eso también nos va a decir la inductancia del capacitor digamos de alguna forma desfasa la solución respecto de la fem no así la resistencia ¿no? una resistencia simplemente responde frenando la corriente pero no la desfasa o sea la resistencia es como que responde inmediatamente a la fem que uno le pone y copia digamos lo que lo que lo que yo estoy forzando desde la fem desde la fuente del voltaje lo que sí cambia es la amplitud ¿sí? de la corriente además también tiene que dar otras unidades el voltaje es en volts las corrientes son en amperes por eso interviene la resistencia que es en ohms pero la impedancia si hay una parte inductiva o una parte capacitiva lo que me va a introducir es un desfase entre las dos soluciones bueno la ecuación esta epsilon igual a z por i donde z es la impedancia lo que podemos interpretar como una ley de ohm pero en amplitudes complejas ¿sí? cuando vimos la ley de ohm lo que decíamos es que epsilon con una fem constante era r por i es decir si colocamos una resistencia frente a una pila o una batería de valor constante lo que nos daba la ley de ohm era que la batería epsilon es igual a r por i y ahí despejamos la corriente como epsilon sobre r bueno acá obtenemos esto mismo pero en términos de estos números complejos ¿no? porque tanto epsilon como z como i son todos números complejos en principio en general van a ser números complejos ¿sí? por ejemplo la impedancia acá ya se ve que es un número complejo bueno podría pasar que en un circuito no tenga inductancia y no tenga capacidad ahí me queda solamente la resistencia pero en general voy a tener algo que es un número complejo y lo mismo la epsilon por su construcción misma que dijimos que era la amplitud compleja de la fem ¿no? era epsilon cero por e a la phi sub epsilon y la corriente era I0 por e a la phi sub bien esto esquemáticamente se representa de esta forma en vez de poner un un serruchito para la resistencia ponemos un bloque para la impedancia decimos que la amplitud compleja de la fem que es lo que tiene que ver con la diferencia de voltaje que va a haber entre los dos extremos está relacionada con la con la corriente a través de este factor que es la impedancia z por i me da la fem compleja si quiero obtener la diferencia potencial real que va a haber entre estos dos puntos lo que tengo que hacer es multiplicar esta fem compleja por e a la j omega t y tomar la parte real bien bueno en este circuito entonces llegamos a que la impedancia era r más j omega l más 1 sobre j omega c y eso si uno quiere lo puede pensar como la impedancia en serie que se obtiene porque este es un circuito r lc serie la impedancia c serie de una resistencia una inductancia y un capacitor entonces asociamos con la impedancia de una resistencia a esta r que está acá suelta la impedancia de la inductancia la vamos a llamar j omega l y la impedancia del capacitor es 1 sobre j omega c que es otra forma de escribirlo usando el hecho de que j al cuadrado es menos 1 ustedes saben que 1 sobre j es igual a menos j entonces este 1 sobre j omega c lo podemos poner como menos j sobre omega c bien bueno la impedancia entonces las podemos construir ahora con estos bloques pensando que si tengo una resistencia esta va a ser la impedancia o la la contribución de la resistencia a la impedancia esta va a ser la contribución de la inductancia a la impedancia y esta va a ser la contribución del capacitor a la impedancia la impedancia como dijimos es un número complejo y como todo número complejo se puede escribir como su módulo por la exponencial de su fase esto es volver al dibujito este que vimos para aquí para un número complejo cualquier número complejo lo puede escribir como su módulo por e a la j fi sub donde fi sub es el argumento de ese número complejo bueno en el caso de la impedancia el módulo lo escribimos así como el módulo de la impedancia y le asociamos la posible fase o argumento que tenga la impedancia y lo llamamos fi sub z bueno veamos para cada una de estas tres contribuciones de la impedancia de cada uno de los elementos cómo queda esto en términos del módulo y la fase bueno para la resistencia la impedancia de la resistencia es directamente r y eso bueno lo podría escribir como r podría ir a la j0 que es 1 en la j0 y entonces es fácil ver que el módulo de la impedancia es r directamente si este es un complejo que tiene solo parte real y la fase es 0 ¿no? así que en el caso de la impedancia de una resistencia este sería lo que uno obtiene para la inductancia bueno eso cambia un poco me queda que la impedancia de la inductancia es j omega l así la definí digamos así la construí esto se puede reescribir como omega l por e a la j pi sobre 2 ¿sí? porque e a la j pi sobre 2 es el coseno de pi sobre 2 que es 0 más j por el seno de pi sobre 2 que es 1 o sea que da j o sea que e a la j pi sobre 2 es j ¿sí? y esto me permite darme rápidamente cuenta que entonces el módulo de la zl es omega l y la fase es pi sobre 2 o el argumento pi sobre 2 en el caso del capacitor esto es 1 sobre j omega c que dijimos que se puede también escribir como menos j sobre omega c y el menos j lo voy a escribir como e a las menos j pi sobre 2 ¿sí? con el mismo razonamiento que dice acá esto es coseno de pi sobre 2 que es 0 menos j o más j seno de menos pi sobre 2 que es menos 1 o sea que queda menos j el módulo entonces de esta cantidad es 1 sobre omega c y la fase o el argumento es menos pi sobre 2 bien bueno para cada parte de la impedancia podemos asociar una tensión compleja que la tensión total a lo largo de todo el circuito va a ser la suma de las 3 eso es reescribir digamos la ecuación que habíamos obtenido de la ecuación diferencial del circuito eso de sumar las 3 cosas sería esto que está escrito acá abajo e igual a z por i z por i es r por i más j omega l por i más 1 sobre j omega c por i bueno cada pedacito z por i lo llamo epsilon r sería esta la tensión compleja en la resistencia esta sería la tensión compleja en la inductancia esta sería la tensión compleja en el capacitor bueno y esto es lo que había anticipado que las impedancias en general pueden introducir un desvasaje entre la tensión y la corriente ¿sí? eso sale de mirar estas relaciones ¿no? por ejemplo escribiendo otra vez la corriente compleja como su módulo o su amplitud por la potencial de su fase o de su argumento si esto por esta ecuación es epsilon sobre z r escribo también epsilon como epsilon cero por el argumento y de acá lo que puedo ver en este caso es que i cero tiene que ser igual a epsilon cero sobre r y las fases en este caso coinciden la fase de la corriente coincide con la fase de la epsilon ¿sí? eso pasa porque esta zr que está acá no introduce ningún desfasaje la cosa cambia para el caso de la inductancia ¿no? digamos hacemos lo mismo escribimos i como su módulo por su fase pero ahora zl como vimos antes era omega l a la jpi sobre 2 ¿sí? esto es lo que habíamos escrito en esta otra página ¿no? zl es omega l a la jpi sobre 2 bien entonces ¿dónde estoy? acá tengo este a la jpi sobre 2 acá y lo que me doy cuenta o me puedo dar cuenta entonces es que i0 la amplitud va a ser epsilon 0 sobre omega l y el argumento phi sub i va a estar relacionado con phi sub v juntando este a la jpi con este a la jpi sobre 2 esto lo puedo escribir como e a la j phi sub v menos pi sobre 2 y por esta propiedad de la exponencial que si uno hace el cociente queda la resta de los argumentos y entonces phi sub i es phi sub v epsilon menos pi sobre 2 acá entonces estoy poniendo el manifiesto que si tengo una imperancia dada por una inductancia me va a desfasar la corriente en un menos pi sobre 2 bueno lo mismo puedo hacer con el capacitor si en ese caso bueno hago lo mismo escribo la zc como 1 sobre j omega c e a la menos jpi sobre 2 si eso lo que habíamos escrito antes aquí y como está dividiendo entonces esta zc el 1 sobre 1 sobre j omega c me va arriba me queda omega c y el e a la menos jpi sobre 2 me queda e a la jpi sobre 2 así que acá la fase se suma los exponenciales se suman los argumentos me queda la amplitud epsilon 0 por omega c y la fase me queda sumada si entonces la inductancia y el capacitor desfasan la corriente respecto a la tensión en pi sobre 2 uno lo atrasa el otro lo adelanta bueno ojo porque si tengo los dos juntos no es que uno desfase el otro adelanta y entonces se compensan porque si hago la cosa bien lo que tengo que hacer si tengo todo junto es escribir la ley completa corriente es igual a epsilon sobre z donde z es la suma de las tres cosas y para sacar el desfasaje tengo que obtener el argumento de la suma de las tres cosas que no es ni pi sobre 2 ni menos pi sobre 2 ni 0 es un ángulo lado que va a tener que ver con los valores de esta impedancia así que nada eso como una especie de ojo pero si lo que si sé es que si están solos si hay solamente una inductancia en un tramo la tensión en ese tramo va a estar desfasada respecto a la corriente en un piso de 2 bien bueno otra cosa otro comentario que no lo había dicho antes pero uno se podría haber dado cuenta es que las impedancias si estas ZR ZL y ZC en general dependen de la frecuencia bueno en general salvo la resistencia donde tampoco hay dependencia de la frecuencia tampoco no tiene ni introduce un desfasaje ni tampoco introduce una dependencia con la frecuencia en cambio la inductancia del capacitor si en un caso la inductancia va multiplicada por la frecuencia en el otro caso va dividiendo por la frecuencia entonces eso como uno ve acá lo que termina haciendo es que la corriente digamos el módulo de la corriente va a depender de la frecuencia y en un caso si tengo una inductancia la corriente va a ser tanto más chica cuanto la frecuencia sea más grande y a la vez y viceversa si la frecuencia es más chica la corriente va a ser más grande bueno eso es interesante porque entonces por ejemplo para la inductancia lo que vemos es que su módulo el módulo de la impedancia de la inductancia es omega por L si lo que nos dice entonces es que ese módulo de la impedancia aumenta cuando aumenta la frecuencia si y como la impedancia digamos está en la ecuación esta a la que llegamos jugando un rol parecido al de una resistencia en esta ecuación que es la ley de Ohm en variable compleja si quieren como la impedancia acá está jugando un rol parecido al de la resistencia si la impedancia es más grande lo que me hace es que la corriente sea más chica o pasa en un circuito con una gran resistencia entonces físicamente lo que uno ve es que cuando uno tiene una inductancia la impedancia aumenta con la frecuencia lo que me está cantando esto es que la impedancia se resiste más a el paso de corriente cuanto mayor es la frecuencia bueno y ¿por qué pasa esto? bueno porque esto tiene sentido con la ley de Farley ¿no? la impedancia recordemos que reacciona con una fema inducida que se opone a la variación de corriente y además es tanto más grande cuanto más intensa es la variación de corriente ¿sí? la ley de Farley que decía que la fema inducida era derivada del flujo respecto al tiempo en este caso el flujo tiene que ver con la inductancia por la corriente entonces cuando la derivada de la corriente es más grande la fema inducida es mayor y como es opuesta por la ley de Lenz va a ser mayor la oposición que tiene y va a hacer que la corriente sea menor bueno ¿qué tiene que ver la frecuencia con esto? bueno la frecuencia tiene que ver justamente con la variación de las cosas en el tiempo en este tipo de circuitos si un circuito está impulsado por una frecuencia más alta lo que me hace es variar la corriente más rápidamente digamos eso es parte de nuestro planteo dijimos que la corriente responde con la misma frecuencia con la que la estoy forzando con la fuente entonces lo que está sucediendo es que si la corriente varía más rápidamente porque la frecuencia varía más rápidamente su derivada va a ser mayor o sea una función cuya frecuencia de variación es más rápida lo que me da es una derivada temporal más con mayor amplitud o sea que sea y en este caso esa derivada temporal lo que me da es la fema inducida entonces la fema inducida va a ser más grande a medida que la frecuencia sea mayor y viceversa si la frecuencia es más chica la fema inducida es menor es decir si la corriente varía muy lentamente prácticamente la inductancia no hace oposición y deja pasar todo lo que le viene es decir es como si fuese un cortocircuito ¿si? ¿se entendió esto que dije? esto es algo que después lo vamos a ver espero que al final de esta clase que seguimos cuando veamos los filtros que es una aplicación digamos de estos circuitos de corriente alterna construir estos filtros bueno y yo siempre lo pregunto de alguna forma u otra esto en el final así que deben entenderlo si no pregunten bueno en un capacitor la impedancia va inversa con la frecuencia ¿si? porque ya hicimos la cuenta y no veo que la impedancia era 1 sobre omega c en este caso entonces la impedancia aumenta cuando la frecuencia es chica y bueno una frecuencia chica tiene más que ver con un circuito de los que habíamos visto antes que son de corriente continuo así que una frecuencia chica es casi no varía va muy lentamente la variación en el tiempo de la fuente y eso le da tiempo al capacitor a cargarse y descargarse y un capacitor cuando se carga y se descarga es como que también me frena cuando se carga completamente me frena el paso de corriente entonces por eso físicamente si la frecuencia es más chica la impedancia del capacitor va a ser más grande y la corriente va a ser menor bueno en general entonces lo que estamos diciendo es que la impedancia depende de la frecuencia lo podríamos pensar como una función compleja de la frecuencia y es una como es un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria a la parte real de la impedancia se la llama resistencia secas y a la parte imaginaria que se usa normalmente la letra X se lo llama la reactancia otros nombres que aparecen en circuitería los usan mucho los ingenieros son estos otros que están aquí la inversa de la impedancia se lo llama la admitancia se usa la letra y obviamente como Z es un número complejo su inverso también es un número complejo y entonces esta admitancia tiene parte real y parte imaginaria se usan estas letras G y B larga G es la conductancia y B larga es la susceptancia bueno nada esto no hace falta acordárselo pero está bueno tenerlo en algún lado por si algún día se topan con alguna cosa de estas y saben a qué se referían bueno lo que sí está bueno saben entonces es ahora voy a hacer un salto una especie de generalización lo que vimos es que en el circuito RLC al menos de plantear estas soluciones exponenciales complejas y este tipo de dependencia temporal nos quedaba una ecuación algebraica bueno es fácil darse cuenta que eso va a pasar siempre en cualquier tipo de circuito porque lo que interviene en todos esos circuitos y al fin cuando uno describe las ecuaciones son ecuaciones ordinarias que tienen que ver con derivadas temporales y como vimos las derivadas temporales consisten en bajar un factor J omega y multiplicarlo por la función misma es decir el E a la J omega T uno lo va a poder cancelar siempre y lo que va a obtener es una ecuación algebraica bueno más difícil que esta que vimos pero no va a ser matemáticamente no va a ser otra cosa que eso una ecuación algebraica que uno tiene que resolver lo que eso me está diciendo entonces es que los circuitos y el hecho de que por ejemplo en este caso obtuvimos esta ley que es como una ley de Ohm o una ley de Kirchhoff para este circuito pero en términos de los valores complejos bueno todas esas cosas que estoy diciendo lo que me permiten decir es que los circuitos de corriente alterna se pueden resolver planteando leyes análogas a las que vimos de Kirchhoff pero para las tensiones y las corrientes complejas donde las impedancias fueran el rol que tenían las resistencias en los circuitos que vimos de corriente contigo lo que van a hacer después cuando hagan ejercicios en la práctica es plantear ese tipo de problemas donde si uno tiene impedancias si las tienen y sabe la unidad digamos el ladrillo que cada impedancia es en este caso para la resistencia para la inductancia y para el capacitor después lo que construye es en distintos tramos del circuito y puede usar estas propiedades que vimos que varían para las resistencias la impedancia serie va a ser la suma de las impedancias la impedancia en paralelo o que es uno sobre la inversa de la impedancia en paralelo va a ser la suma de las inversas de las impedancias en cada tramo y van a poder aplicar una ley de tensión compleja en términos de la FEM compleja caer en un tramo la corriente compleja por la impedancia compleja como hacían antes pero ahora con números complejos y lo mismo una ley de nodos para la suma de las corrientes entonces uno lo que resuelve planteando por ejemplo usando el método de mallas a través de estas ecuaciones y resuelve para las corrientes complejas lo que saca es la parte que no depende del tiempo de la solución que es lo que me determina la amplitud y la fase compleja de esa solución después si yo quiero obtener la corriente real lo que tengo que hacer es multiplicar por que a la j topega t y tomar y tomar la parte real bien bueno yo no voy a hacer ejemplos de eso porque los dejo para la práctica de como uno opera con estas cosas hay que saber operar con números complejos pero son cosas que ustedes conocen y no van a tener mayor dificultad depende como queden las ecuaciones uno puede ir por el camino de buscar módulo y fase de la solución o parte real y parte imaginaria saben que uno puede volver para un lado para el otro si uno tiene módulo y fase puede sacar parte real y parte imaginaria si uno tiene parte real imaginaria puede sacar módulo y fase bien bueno así que bueno voy a seguir con más temas y vamos a meternos ahora un poquito en el tema de energía o potencia más específicamente en estos circuitos de corriente alterna porque eso nos va a permitir y vamos a hablar de alguna aplicación interesante que es la de resonancia en un circuito bien que también hay algunos ejercicios en la práctica bien bueno entonces avancemos no sé no sé si hay alguna duda hasta aquí con lo que planteamos la física creo yo que no es tan tanto problema después es una cuestión matemática como les planteé una técnica útil para resolver ese tipo de circuitos una pregunta con lo anterior quizá esto me quede más claro en la práctica pero ahora puede ser que en vez de tener un circuito donde tengo las resistencias y la inductancia o el capacitor ahora ponga los bloquecitos que tienen que ver con la impedancia y trabaje así como usando la ley de ohm por ejemplo para claro ya no voy a querer tener las resistencias y esas cosas sino que las reemplazaría por los bloquecitos sí exactamente pero digamos atrás de esto lo que estoy diciendo es que la dependencia temporal de la solución ya no es un objetivo de la solución ya sabés que la dependencia temporal va a ser una sinusoidal con una frecuencia dada eso también va de la mano que me estoy descartando la parte transitoria que es lo que vimos en la clase pasada y que por ahí todavía están viendo algunas cosas en la práctica en donde ahí sí me interesaba la parte temporal porque lo que quería ver era cómo era la respuesta de ese circuito digamos al principio pero ahora en esa parte del principio me olvido digo bueno espero hasta que pase un tiempo mayor que el tiempo característico que como dije generalmente es un tiempo corto y me concentro en la solución ya a tiempos largos que sé que va a ser una solución oscilatoria es como que cuando trato con funciones sinusoidales digo bueno eso está ahí desde el principio de los tiempos está existiendo esa FEMA ahí y bueno yo quiero ver cómo está respondiendo el circuito a esa FEMA que está todo el tiempo ahí sí en el momento que bajé la llave y se activó eso algo pasó y el circuito tardó un poco en responder pero después ya no y decir esto de bueno ahora reemplazo lo que hacía o sea uso estos bloquecitos es decir eso decir bueno me olvido parte de la parte de dependencia temporal me queda una parte que es solo algebraica si uno quiere y la resuelvo con las mismas técnicas de antes pero en donde tenía resistencia pongo estos bloques claro perfecto gracias bien bueno pero veamos un poco ahora prestemos atención a que si hay una dependencia temporal acá atrás porque quiero definir un par de cantidades bueno si uno tiene una función variable en el tiempo y en particular si esta variación en el tiempo está dada por una función trigonométrica pero bueno para cualquier función que varía en el tiempo y que se repite con algún cierto periodo uno puede calcular el valor medio temporal sobre un periodo de la oscilación si uno en general le puede calcular el valor medio en el tiempo cualquier cosa integrando la función entre un tiempo inicial y un tiempo final bueno si lo que quiero es calcularlo sobre un periodo de oscilación porque sé que esta función es periódica lo que puedo hacer es integrar entonces esta esta función durante un periodo el periodo de esta función trigonométrica sabemos que es 2pi sobre omega si eso me dice cada cuanto se repite esta función entonces integro entre 0 y 2pi sobre omega la función epsilon 0 por coseno omega t diferencial de tiempo y para que sea un promedio lo divido por el tiempo o sea por 2pi sobre omega por eso está este factor acá omega sobre 2pi que esto sale de que sea 1 sobre tau que tau es 2pi sobre omega entonces por eso está este factor aquí bueno esto es fácil de integrar el coseno es el seno evaluado evaluado entre 2pi sobre omega y 0 bueno fíjense que pasa que cuando evalúo el seno en omega t con t igual a 2pi sobre omega me queda el seno de 2pi que es 0 menos esto evaluado al 0 que me da el seno de 0 0 o sea me da 0 lo cual era algo que por ahí cualquiera se hubiese dado cuenta sin hacer ninguna cuenta el valor medio de una cantidad que oscila periódicamente en el tiempo durante un periodo es nulo para estas funciones tecronométicas bueno como pasa eso lo que queremos es de alguna forma ver algo que tenga que ver con la variación en el tiempo de la función y con su amplitud vamos a definir otra cantidad que es el valor eficaz así se lo llama es un nombre que viene también de cosas estadísticas que es a la función temporal le resto el promedio la elego al cuadrado y le saco raíz después de tomar el promedio de eso esta es como la dispersión cuadrática media que me da una idea de cuán dispersos están los valores respecto al valor medio esto uno lo puede definir para cualquier función dependiente del tiempo uno puede construir esto bueno para este caso particular reemplazo épsilon por esto y le resto el valor medio de épsilon que como acabamos de ver valía cero así que me queda esto lo puedo sacar lo que me queda es épsilon al cuadrado épsilon al cuadrado es esto todo integrado durante un periodo para sacar el valor medio dividido el periodo que es entonces multiplicar por 2 medio sobre 2 pi y tomar raíz cuadrada bien bueno esta integral la del coseno al cuadrado también es fácil de hacer es fácil ver que esto da un medio multiplicado por 2 pi o sea pi la integral del coseno al cuadrado el épsilon al cuadrado lo saco afuera me queda épsilon al cuadrado bueno acá conviene también hacer un cambio de variables y en vez de usar el tiempo usar omega t o como quieran hacer la integral y la dejan con omega t en cualquier caso también se va el omega que está acá multiplicando y lo que queda es esto por lo tanto entonces esta integral lo que queda es épsilon al cuadrado sobre 2 todo raíz o sea épsilon 0 dividido la raíz de 2 ¿si? o sea no hice otra cosa acá que integrar y después evaluar entre 2 pi sobre omega y 0 acá ya no da más 0 claramente eso era algo que uno podría prever porque es la integral de algo que está al cuadrado así que le va a dar algo positivo y el valor que da es este bien bueno entonces la distensión un poco de los valores respecto al promedio tiene que ver con la amplitud de la función que en realidad es la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2 bien bueno ese valor eficaz por ejemplo es el que se da habitualmente cuando hablamos del voltaje hogareño que decimos que tiene 220 volts esos 220 volts en verdad corresponden a este valor eficaz el pico de tensión entonces que es épsilon 0 es la raíz de 2 por eso o sea que si por ejemplo tengo 220 volts el pico que tiene la tensión que está siendo alterna si ustedes saben que en los hogares donde enchufamos las cosas el voltaje es de este tipo como estamos viendo ahora el voltaje de alternos y que os irá en el tiempo bueno en este caso lo que me queda es 311 volts me da la cuenta de eso bien los voltímetros cuando miden pueden medir directamente el valor eficaz y entonces miden directamente este valor de 220 volts en un voltaje de corriente alterna digamos para ver la oscilación uno lo que tiene que hacer es enchufar un osciloscopio que se me permite ver la oscilación sinusoidal que tenga una fuente bueno en donde estaba bueno esto son definiciones nada más y ahora si vayamos a esta cuestión de que les había anticipado que les quería contarles es lo de la potencia en los circuitos de corriente alterna bueno para eso lo que vamos a decir es que instantáneamente si yo tengo una FEM variable epsilon dt la potencia que entrega sabemos que la potencia que entrega una FEM es la corriente por la FEM pero si las cosas dependen del tiempo vamos a hablar de una potencia instantánea que es el producto de la corriente en el existante por la FEM en el existante si la FEM es cosenoidal como esta que está escrita acá y la corriente también lo es como dijimos va a ser una respuesta a esa FEM va a estar dada por una cierta I0 y en su fase la voy a poner explícitamente como está escrito acá coseno de mera t menos fi es decir permito que haya un desfasaje entre corriente y fuente porque podría haber entre ambas entre la fuente y el resultado que es la corriente podría haber una impedancia de fase por ejemplo si hay una inundancia o si hay un capacitor sabemos que eso pasa bueno y lo del signo este es una arbitrariedad podría ponerle más o menos pero lo dejo con menos no va a cambiar de absolutamente nada el razonamiento y defino entonces ese desfasaje como fi entre ambos bueno ¿qué pasa? esto es aplicando lo que vimos antes sabemos que si tengo una FEM variable la corriente también va a ser variable con una amplitud y una fase que tengo que determinar en este caso bueno además estoy suponiendo que la FEM la fase inicial es 0 porque lo puedo elegir así puedo decir que la FEM justo la conecté en el instante tengo la 0 y ahí no había desfasaje inicial bueno entonces si considero eso la potencia instantánea que es el producto de estas dos funciones me queda esto que está escrito acá ¿no? epsilon 0 y 0 coseno de homenade coseno de homenade menos fi bueno eso usando alguna propiedad trigonométrica que ustedes por ahí conocen de F2 el coseno de alfa por el coseno de beta donde alfa y beta son dos argumentos cualquiera es la semisuma de el coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta esto es fácil verlo viendo que el coseno de la suma es el coseno por el coseno menos el seno por el seno y así lo mismo con el coseno de la resta es válido entonces usando eso como acá está escrito coseno por coseno o sea que eso sería esto eso lo voy a escribir como un medio el coseno de la suma que es omega t más omega t menos fi o sea dos omega t menos fi más el coseno de la resta que es omega t menos omega t más fi es el coseno de la fi ¿bien? bueno ¿qué pasa con entonces el promedio o el valor medio de la potencia? si esta es la potencia instantánea si yo la promedio en el tiempo tengo que promediar esto bueno el coseno este promedio a donde va a volver a dar cero como pasaba con esta cuenta que hice antes con esto no cambia nada que haya un factor 2 porque igual me queda el argumento de seno multiplicado por 2 igual da cero en los dos límites así que esto promedio a cero pero esta parte no depende del tiempo así que esto me va a dar sacar esto fuera de la integral y lo que me va a dar en el promedio esto es 1 digamos porque siempre el valor medio lo hago integrando y dividiendo por el tiempo de integración y si una cosa no depende del tiempo eso me va a dar 1 multiplicado por este factor coseno del fin o sea que el promedio el valor medio de esta p de t que es la potencia es epsilon cero por i cero sobre 2 coseno del fin ¿sí? ¿alguna duda de la cuenta hasta aquí? bien esto lo puedo reescribir como de esta forma epsilon cero sobre raíz de 2 y cero sobre raíz de 2 o sea que uní el 2 como el producto de raíz de 2 por raíz de 2 y otro cero del fin ¿y para qué lo escribo así? bueno porque me doy cuenta que epsilon cero sobre raíz de 2 era lo que había llamado antes o lo que había obtenido antes para estas funciones trigonométricas como el valor eficaz entonces esto lo escribo como valor eficaz de la tensión valor eficaz de la corriente coseno del fin ah me olvidé de aclarar algo esta relación entre valor eficaz y valor pico con esta raíz de 2 ocurre para estas funciones trigonométricas coseno y cero uno puede tener también FEMS variables que no sean cosenos y cero por ejemplo una multímica es una onda cuadrada así que es algo que tiene como escaloncitos o una lo llamo una onda triangular todas esas cosas se puede jugar con los osciloscopios que también tiene una función que es generar tensiones de ese tipo entonces ahí el valor eficaz no va a ser epsilon cero sobre de dos pero va a ser un múltiplo de epsilon cero creo que en la onda cuadrada es epsilon cero a secas me parece y en la triangular es epsilon cero sobre tres si no me equivoco no me acuerdo es que no estoy seguro si es la cuadrada no cambia no me importa tanto bien entonces habíamos llegado a esto que el valor medio de la potencia es esta cantidad que es distinta de cero entonces normalmente vamos a hacer referencia a esa potencia media disipada que se puede escribir así y además bueno podemos relacionar ahora con la impedancia de qué forma bueno habíamos dicho que en un circuito estos de corriente alterna valía la ley de ohm para tensión y corriente compleja que nos decía que epsilon era z por i donde z es la impedancia esto lo que significa es que si tomo un módulo de los dos lados me queda que el módulo de epsilon que es epsilon cero es igual al módulo de z por el módulo de la corriente ustedes saben que el módulo del producto de los complejos es el producto de los módulos y entonces esto lo que significa es que también hay una relación entre el epsilon eficaz y el i eficaz dada por este módulo de z ¿sí? ¿por qué? porque el epsilon eficaz dijimos acá que es epsilon cero sobre raíz de dos la corriente eficaz si la corriente también es una función cosenoidal como en este caso el valor eficaz de la corriente también va a ser i cero sobre raíz de dos ¿sí? como habíamos dicho acá entonces bueno raíz de dos que está acá lo puedo introducir dividiendo en ambos lados por raíz de dos y lo que me queda es que epsilon eficaz es igual a módulo de z por i eficaz ¿no? bueno bueno ahora si z es es un número complejo como es el caso genérico de una impedancia y va a tener una parte real que habíamos llamado r y una parte imaginaria que habíamos dicho que se usaba la letra x esta parte este x era lo que habíamos llamado la reactancia o también se puede escribir como su módulo por la fase bueno ahora le voy a prestar más atención al módulo este porque es justo lo que me parece acá pero lo que puedo decir es que dado que el número complejo z se puede escribir como su módulo por era la j fi donde fi es la fase de este número complejo z su parte real es z por el coseno de fi la parte real de este número complejo z es z perdón es el módulo de z por el coseno de fi es decir que r es el módulo de z por el coseno de fi o el coseno de fi es r dividido el módulo de z bien para que quise obtener el coseno de fi bueno porque justo es lo que me parecía acá en el valor medio de la potencia me parecía epsilon eficaz y eficaz y el coseno de fi bueno entonces el coseno de fi ahora lo puedo escribir como la parte real de la impedancia eso es lo que significa esta r acá dividido el módulo de z si ojo con eso acá cuando escribo r me estoy refiriendo a la parte real de la impedancia que en el caso de un circuito rlc es justamente r si es la resistencia de ese circuito pero un circuito más general no necesariamente la parte real va a ser eso bueno entonces reemplazo ese coseno de fi como r sobre z y el valor medio de la potencia ahora lo puedo escribir como epsilon eficaz y eficaz por el coseno de fi el coseno de fi lo escribo como r sobre módulo de z el epsilon eficaz lo reemplazo por esta ecuación que tenía acá módulo de z por i eficaz y me queda entonces módulo de z por i eficaz al cuadrado si hay un i eficaz que viene acá y el otro que estaba se cancelan los módulos de z y me queda entonces fíjense algo interesante que la potencia media disipada es la corriente eficaz al cuadrado esto es un número real y el i eficaz es i0 sobre raíz de 2 por r la parte real de la impedancia es decir obtenemos para la potencia media disipada una ley análoga a la ley de Joule que teníamos en un circuito con una resistencia r así que era i al cuadrado por r es interesante ver que esto uno lo vuelve a obtener ahora pero para circuitos en donde hay corrientes variables y tensiones variables en el tiempo bien bueno alguna pregunta de esto sigo sigo bueno entonces vamos a ver ahora un par de aplicaciones en circuitos de corriente alterna ya estamos armados digamos si quieren un poco la teoría de circuitos de corriente alterna le agregamos ahora esto del valor eficaz y de la potencia media y veamos un par de aplicaciones ustedes van a ver más ejemplos como dije en la parte práctica bueno entonces una primera aplicación o una de las dos que vamos a ver es el caso de resonancia en el circuito RLC serie nos quedamos todavía con este tipo de circuitos que ya vimos algunas cosas así que eso nos va a permitir avanzar rápido en este ejemplo entonces es un circuito que está alimentado por una fuente de FEM variable con una resistencia una inductancia de un capacitor en serie y la corriente y de T que depende del tiempo sabemos que en este circuito habíamos obtenido una relación entre la amplitud compleja de la FEM Epsilon igual a la impedancia del circuito por I la corriente compleja eso significa nuevamente si yo tomo un módulo de todos lados que el Epsilon cero la amplitud de la FEM es un módulo de la impedancia por la amplitud de la corriente y entonces como vimos recién también sus valores eficaces entre FEM y corriente van a estar relacionados también a través de este módulo de la impedancia Z la impedancia es R más JX su parte real y su parte imaginaria el módulo de la impedancia también lo puedo escribir como la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado todo real de esta expresión puedo despejar la corriente eficaz como la FEM eficaz dividido el módulo de Z y eso me permite ahora escribir la potencia media que habíamos dicho que era I eficaz al cuadrado por R la reescribo usando que I eficaz es Epsilon eficaz sobre Z como Epsilon eficaz al cuadrado sobre Z al cuadrado por R bueno y el módulo de Z al cuadrado lo escribo ahora como la parte real al cuadrado de Z más la parte imaginaria o sea R al cuadrado más X cuadrado también es una forma también piola de escribir entonces la potencia media disipada eso es lo que es esto la potencia media disipada en este circuito es esto que está escrito acá ¿sí? bueno esto tiene una particularidad que fijado los valores de R L y C esto me permitiría determinar cuál es la potencia media que va a tener que ver también con la FEM que le estoy colocando ahora la FEM que le estoy colocando está caracterizada por esta epsilon 0 con su amplitud pero también por la frecuencia de variación y la frecuencia de variación como uno puede ver entra en la dependencia de la corriente porque la frecuencia de variación como vimos me modifica la impedancia de la parte que tiene que ver con la inductancia y la parte que tiene que ver con el capacitor entonces eso me modifica la corriente y por lo tanto me va a modificar la potencia bueno acá explícitamente me puedo dar cuenta de eso porque esta expresión a la cual se ve para el valor medio de la potencia depende de la frecuencia ¿en dónde está la dependencia de la frecuencia? en esta X X que no es otra cosa que la parte real de la impedancia para este circuito ¿cuánto es? bueno es fácil ¿no? porque la impedancia de este circuito sabemos que es R más J omega L más 1 sobre J omega C ¿sí? que es 1 sobre J omega C lo puedo escribir como menos J sobre MgC entonces no sé si hace falta que vuelva para atrás para mostrar que esa era la impedancia de este circuito lo habíamos visto hace un rato es fácil la secuencia que cuenta que la parte real es directamente R la resistencia del circuito y la parte imaginaria es esto que está escrito acá es omega L menos 1 sobre omega C ¿sí? y esto depende de la frecuencia ¿sí? y entra acá en la potencia media disipada es decir que la potencia media disipada va a depender de la frecuencia bueno fíjense que la potencia disipada va a ser máxima si X es lo más chico posible ¿sí? porque como X o sea el R no puedo hacer mucho está ahí y no lo estoy variando no estoy dejando la resistencia fija por supuesto que si yo variado la resistencia va a variar la potencia que disipo pero en este ejercicio que estoy haciendo R lo dejo fijo también dejo fijo L y dejo fijo C pero lo que me permito es variar la frecuencia del forzado ¿sí? estoy haciendo ese ejemplo ese ejercicio o sea probando con fuentes que tengan distinta frecuencia de forzado o distinta frecuencia de oscilación y lo que veo es que la potencia va a ser mínima perdón va a ser máxima cuando este X sea lo mínimo posible entonces lo que me doy cuenta es que la potencia va a ser máxima si esto por ejemplo llegase a valer cero es decir si omega por L fuese igual a 1 sobre omega C ¿sí? o sea de nuevo cuando X al cuadrado que es un número real es lo más chico posible voy a maximizar la potencia disipada ¿está bien? que es algo que por ejemplo yo quiero hacer o sea yo quiero disipar o entregar la mayor cantidad de energía posible bueno entonces procuro para eso maximizar la potencia media disipada y me doy cuenta que si lo único que puedo cambiar es la frecuencia de la fuente entonces me conviene llegar a esta situación en que la frecuencia de la fuente satisfaga esto pero fíjense esto que está bueno ¿no? porque si acá al espejo omega paso el L dividiendo me queda que omega es 1 o sea el número cuadrado que después si sacó raíz me queda que omega es 1 sobre la raíz de L por Lc que esto era lo que habíamos llamado la frecuencia característica de este circuito TRLc ¿se acuerdan? que era la frecuencia que tenía que ver con que bueno si el circuito no tenía resistencia era la frecuencia natural de oscilación de este circuito Lc ¿si? habíamos dicho que este Lc me daba un oscilador y la oscilación que uno obtenía para la corriente en ese circuito tenía que ver con esta frecuencia característica bueno si había una resistencia se modificaba un poco la frecuencia pero también daba una oscilación con esta con una frecuencia parecida a esta pero bueno lo que veo es que si la frecuencia de forzado coincide con la frecuencia característica de este circuito disipo la mayor energía posible bueno esto es un tipo de resonancia que a uno le hace acordar a ese problema que por ahí vienen en física uno de una maca que uno la fuerza con una fuerza periódica variable y que ustedes se acuerdan que esa maca ese péndulo la maca es como un péndulo que tiene un periodo de oscilación que tiene que ver con la gravedad y la longitud de 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 ese péndulo y que si uno lo fuerza con un y bueno ese péndulo tiene esa frecuencia característica de oscilación pero que si uno lo fuerza con una fuerza que va en sincronía con esa frecuencia lo que obtiene es que la amplitud va cada vez más grande y uno obtiene lo que es un tipo de resonancia o sea la energía que va a ir ganando ese péndulo va a ser un pico si el péndulo es ideal que es lo que uno ve en física uno el pico es infinito si tiene disipación bueno alcanza un máximo con ese infinito bueno lo mismo pasa en este circuito de regreso ya cada uno tiene una analogía de nuevo con algo de física uno en el que si la frecuencia del forzado va en sincronía con la frecuencia natural del circuito disipo lo máximo posible si la resistencia fuese cero la disipación tendería a infinito en ese caso porque fíjense que si R tiende a cero bueno esto va a infinito la A acá también va a cero pero acá va a iría a infinito si R fuese estrictamente cero la disipación tendería a infinito pero bueno eso sería un caso ideal que no existe en la práctica en la práctica uno tiene alguna resistencia y lo que obtiene para la potencia disipada es una curva de este tipo si la potencia media disipada entonces que acá está graficada la saqué de esta relación si que dice que esto es epsilon efectivo al cuadrado por R dividido por R cuadrado más X cuadrado este es epsilon efectivo simplemente poner epsilon cero al cuadrado dividido por 2 y es un dato que uno tiene normalmente lo que estoy cambiando por otro lado es la frecuencia de la fuente y no su amplitud estoy dejando fija la amplitud que tiene la fuente solo me estoy concentrando en cada cuánto yo le pego los golpes digamos a la mata en este caso la mata o en este caso cómo es la oscilación de mi fuente bueno esto entonces es una función que dejados fijos entonces todos los valores salvo la frecuencia lo pienso como una función de la frecuencia y la puedo graficar y me largo de este estilo me da algo que para fíjense otra cosa que si yo hago tender la frecuencia a cero o sea lo esfuerzo con una fem de una variación muy lenta este término se me va pero este 1 sobre el vea me da infinito o sea que la reactancia tiende a infinito o sea que esto que está acá tiende a infinito en el denominador entonces eso hace que la potencia tiende a cero entonces para omega tendiendo a cero la potencia disipada media tiende a cero ahora lo mismo para omega tendiendo a infinito también lo que me pasa es que este término se va a infinito este se va a cero pero este se va a infinito entonces para omega tendiendo a infinito también x tiende a infinito y la potencia tiende a cero o sea que la potencia media tiende a cero, ya sea cuando omega tiende a cero o cuando omega tiende a infinito. Por eso el gráfico tiene esta forma. O sea, si el gráfico potencia omega en función de la frecuencia tiende a cero para omega tendiendo a infinito y tiende a cero para omega tendiendo a cero. ¿Bien? Bueno, y en el medio tiene un pico. En el medio tiene un pico, que es el valor de este máximo que sucede cuando omega es igual a omega c. O sea, la frecuencia es esta frecuencia característica. Así que dados los valores del circuito L y c, bueno, va a ser algo que yo puedo calcular. Uno sobre un lc es un valor que está en algún punto de este gráfico. Bueno, a esa omega igual a omega c se la llama entonces la frecuencia de resonancia porque es la frecuencia a la cual tengo que impulsar este circuito con una fén variable para que disipe la mayor cantidad de energía posible en el tiempo. Bueno, hay otras cantidades que se definen para este tipo de sistema que son estos valores de omega 1 y omega 2 que se los define como los valores de frecuencia para los cuales la función esta cae a la mitad de su valor máximo. O sea, al p máximo dividido 2. Bueno, entonces lo que uno plantea para encontrar este omega 1 y omega 2 es una ecuación en donde pido que el valor medio de la potencia como función de omega coincida con el valor máximo dividido 2. Bueno, entonces acá está escrito eso desarrollado, esa cuenta. en realidad acá, primero, perdón, acá antes de llegar a eso lo que hago es escribir la potencia en función de omega explícitamente con los valores que tiene este circuito. Reemplazo x, la rectancia, por esto que tenía acá que es omega l menos 1 sobre omega c y entonces x al cuadrado es esto, ¿no? omega l menos 1 sobre la raíz de la c al cuadrado usando esta omega c que es 1 sobre la raíz de la c esto se puede reescribir de esta forma lo digo así rápido, después revisen ustedes si quieren o sea, esto simplemente es una cuenta y después otra cosa que traigo es este alfa que habíamos visto antes en el circuito de RLC definido como una constante de amortiguación era r sobre 2l es un nombre, como dije y esto entonces se puede reescribir en términos de S alfa de esta forma. Acá me queda escrito la potencia media disipada en términos de S alfa y esta omega característica y ahora sí entonces para encontrar los valores de omega 1 y omega 2 planteo que la potencia sea la potencia máxima dividido 2 la potencia máxima la saco cuando omega es igual a omega c eso es lo que habíamos dicho antes y en ese caso esto se me va este término se me va y me queda que esto se cancela no me queda 2 alfa omega al cuadrado se cancela cuando 2 alfa omega al cuadrado me queda epsilon eficaz al cuadrado dividido R entonces ahora sí me anticipé dos veces pero finalmente esto es lo que estoy haciendo ahora es que planteo que la potencia en función de omega sea la máxima sobre 2 para encontrar estos dos valores de omega 1 y omega 2 y de ahí vamos a obtener los valores de omega 1 y omega 2 esos salen de plantear esta ecuación justamente que p de omega cuya forma genérica es esto sea la potencia máxima dividido 2 bueno ahí se cancela este epsilon eficaz al cuadrado dividido R y me queda esto igual a un medio y pasando algunos términos haciendo alguna cuenta o sea esto conviene pasarlo del lado derecho multiplicando este 2 conviene pasarlo de acá lo que queda es una ecuación cuártica porque acá tengo el omega al cuadrado y todo elevado al cuadrado pero no se asusten porque hay algunas cosas que se cancelan y finalmente quedan dos cuadráticas digamos que uno tiene que plantear para encontrar las raíces de eso o sea la solución de esto se busca como las raíces de un polinomio en omega van a quedar cuatro raíces porque es cuártica la ecuación pero de esas cuatro hay dos que las descartamos porque corresponden a frecuencias negativas y nos quedamos solos con las dos positivas que son estas dos más o menos alfa más raíz de alfa cuadrado más omega c al cuadrado y lo que me interesa es construir este parámetro que se lo llama el ancho de banda que es la resta de omega 2 menos omega 1 que fíjense que con uno resta omega 2 menos omega 1 cuando esta raíz se va y me queda dos veces alfa entonces no estoy diciendo que no lo demostré no hay que hacer toda la cuenta y llegar a esto pero créanme que da esto estoy diciendo un poco rápido acá este delta omega es lo que se llama el ancho de banda de esta función en función de omega me da dos veces alfa tiene que ver con entonces la resistencia y la inductancia R sobre L lo que uno siempre quiere tratar es de que este ancho de banda sea lo más chico posible depende va de lo que uno quiera hacer pero muchas veces uno quiere eso y entonces hay una cantidad que se define que se llama el factor de calidad que es una cantidad adimensional que es hacer el cociente entre la omega esta característica dividido el delta omega y eso son todas cosas que uno tiene de datos de un circuito de este circuito RLC esos todos datos que uno tiene queda algo de esta pinta queda omega C por L sobre R que se puede escribir como una R crítica dividido a esta R donde esta R crítica la defino como dos sobre la raíz de L sobre C entonces lo que uno quiere como decía es que si uno procura o está buscando transmitir potencia en una banda muy estrecha de frecuencia o sea ajustar esta función que tenía acá lo más angosta posible lo que busco entonces es que este factor de calidad si esto delta omega es chico sea mucho más grande que uno y eso entonces tiene la aplicación tiene como aplicación lo que se llama un circuito sintonizador que parte de la siguiente idea supónganse que en el circuito original que era este yo en vez de tener una FEM con una única frecuencia tengo una FEM que es una superposición de muchas frecuencias ahora volvemos a esto que mencioné al pasado en un momento de la clase que era la serie de Fourier supónganse que uno tiene una cierta señal que depende del tiempo pero que es una señal periódica bueno eso se puede descomponer en una suma de muchas funciones sinusoidales ese es el poderoso teorema de Fourier y entonces cada una de esas funciones sinusoidales tiene una frecuencia característica una frecuencia omega fija entonces si yo tengo una FEM que es una señal arbitraria periódica la pienso como una suma o una superposición de funciones sinusoidales con distintas frecuencias y para cada una de esas funciones sinusoidales hago toda esta cuenta que hice acá entonces para cada una de esas partes digamos que me contribuyen a la señal total voy a sacar una potencia media disipada bueno como la potencia media disipada depende de la frecuencia que yo estoy generando algunas de esas señales van a disipar poca energía y otras van a disipar mucha entonces yo lo que en un circuito de sintonía lo que quiero es dejar pasar digamos dejar que la energía que se transmita sea la de una cierta banda de frecuencias entonces y si yo quiero que sea una quiero tratar de seleccionar una frecuencia de todas las que yo tenía de entrada bueno voy a procurar que este ancho de banda sea chico y por eso entonces hablo de ese factor de calidad en el que trato de que este ancho de banda sea chico ¿se entiende? entonces fíjense que uno trata de hacer eso y la frecuencia de sintonía digamos que uno quiere seleccionar tiene que ver con la inductancia y el capacitor no es 1 sobre la raíz de lc la resistencia el rol que juega acá es afecta al delta omega y al factor de calidad entonces es decir que lo que aparece acá en el factor de calidad aparece acá esta r entonces es un juego en el cual uno trata de que la resistencia sea lo más chica posible para aumentar el factor de calidad y la selección de la frecuencia el ajusto con este lc bueno normalmente en la práctica uno lo que ajusta es el capacitor lo que hace es tener un capacitor de capacidad ajustable digamos variable y sintonizar la frecuencia que uno quiere variando la capacidad de ese capacitor eso es lo que existía en las radios analógicas de antaño en donde uno con el dial lo que hace en una radio de ese tipo es cambiarle la capacidad a un circuito de sintonía que hay adentro de esa radio digamos y ajustar entonces la frecuencia de selección de resonancia de ese circuito se entiende entonces con el dial lo que ajusto es esa capacidad para seleccionar algún tipo de frecuencia y eso me permite a mí que si viene una señal como ocurre con las radios que están todas transmitiéndose a la vez con distintas frecuencias que en realidad en una radio esa frecuencia se llama portadora no sé si algo de esto capaz se hablaron en F2 cuando uno tiene la onda portadora y la onda y la sea buenísima bueno capaz que no sé si vieron algo de resonancia en el circuito hay quien dice de hecho que F2 tendría que ser al revés F3 tendría que ser correlativa al F2 y darse después algunos han dicho eso algunos se ha hablado de una reforma del plan de estudio que tenga eso pero hay gente que opina en contra y no sé yo bueno no importa pero ahora ustedes pueden juntar todo y bueno como estaba diciendo las radios tienen portadoras que son sirven para transmitir a una frecuencia entonces si uno tiene señales que vienen con distintas frecuencias selecciona con este tipo de circuitos una para eso en otras universidades dan primero F3 bien ¿en cuáles? seré curioso ¡ah! me estás hablando en Estados Unidos afuera bien no capaz que en La Plata en Córdoba bien porque si das F3 antes tenés que hacer MATE 3 sin MATE 3 no podés hacer esta materia la TAT de Bahía lo hace ah bien bueno hay toda una discusión ahora de eso se está hablando de la reforma del plan de estudio uy bueno creo que no me alcanzó el tiempo para todo lo que quería contar esto esto que seguía es un ejemplito numérico que lo voy a dejar porque digamos véanlo si pueden ustedes mirenlo este ejemplito que lo que uno creo que sirve es para tener una idea de los valores digamos de 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 estas cosas y lo que muestra es un poco como variando un poquito la frecuencia perdón variando un poquito la capacidad o la inductancia yo cuando les conté este circuito de sintonía hablaba de variar la capacidad bueno uno puede ajustar o cambiar muy fuertemente la potencia media disipada por un simple cambio pequeño de la capacidad en 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 particular digamos en este ejemplo bueno no tan pequeño la capacidad la cambio de 8 microfaradios a 100 pero digamos es algo plausible de hacer en un laboratorio con estos valores y la potencia salta de ser 22 watts a ser 800 watts en en el está hablando de materias de físicas adoptativas si saquen la cantidad de lagos y me paso a física dice de meteorología supongo de oceanografía no sé no si se está hablando de eso también de estructuras hacerlas como adoptativas qué cosa me metí la pata yo tiré una infidencia así ahora se revolucionaron todo no sé porque aparte habían dicho que esto después se iba a llevar al codep y se iba a discutir y todas esas cosas y está grabado ese par contra siempre claro porque eran unas reuniones así como una especie de logia de profesores la intención me parece que está buena es reducir la carga horaria de la carrera porque tiene una carga horaria muy alta comparada con otras carreras no solo de acá de Buenos Aires sino de del exterior ¿no? bueno es un poco eso reducir la carga horaria y para eso la forma de hacerlo es lo que ustedes están diciendo es que algunas de las materias pasen a ser optativas así que uno digamos si bien ve una visión muy general de la física con todas las físicas 1 a 4 siguen estando las teóricas 1 teóricas 2 y teóricas 3 también van a seguir estando mecánica clásica también ya con eso uno tiene un panorama genérico de toda la física después uno ya en el último año puede empezar a elegir bueno a mí me gusta más esto aquello y ve las estructuras como optativas eligiendo que comparen es un poco la idea entonces eso reluce un poco y los mismos los lagos porque también hay un lago los lagos avanzados también se cree que no tiene sentido que esté subdividido se apuntan a distintas cosas también se apunta que alguien que ya optó por que ya osfateo que le gusta más la teoría no tenga un lago avanzado tan largo como es ahora entonces que alcance con que algo tiene que hacer el teórico del lago porque si no es un asno bueno materias estadísticas están y van a seguir estando solo que ellos van a ser una lectiva no tiene los lagos para estar así yo estoy acostumbrado a materias de 8 horas semanales bueno una cosa que voy a hacer es parar de grabar porque nada de esto tiene que ver con la clase y porque veo que ya no se iba a dar lo último que faltaba que eran filtros bueno esperen